Hola, hola chicos y chicas de desarrollo de sistemas el día de hoy vamos a agregar el programa de altas al que ya teníamos de menú que se llama pepsi nuestro archivo pero también vamos a crear nuestra base de datos y no, no vamos a poder probar este archivo bien, en la clase anterior vimos como crear bases de datos en foxpro y el comando es create espacio el nombre del archivo que es pepsi bien, nos aparece nuestra estructura y el primer campo era clave era numérico y pasamos al segundo espacio recuerden que no le damos enter ni aceptar nos ponemos abajo y sigue producto carácter 20 el siguiente era tamaño carácter 15 el siguiente era costo numérico y cantidad ya que los tenemos ahí le damos a aceptar y nos dice ¿quieres agregar datos ahora mismo? le digo que sí vamos a agregar dos registros producto 1 clave 1 producto pepsi tamaño lata costo 15 pesos cantidad 20 clave 2 producto vamos a poner el mismo pepsi pero de 1 litro 1 litro costo 20 cantidad 100 recuerden para almacenar es la tecla control y sin soltarla W bien, ahora vamos a entrar en el archivo con modicom pepsi recuerden que modicom es para editar y debe quedar en color azul le damos enter y ahí está nuestro menú principal se acuerdan que habíamos bloqueado el use porque no teníamos la base de datos ahora quitamos el asterisco para que se active y ahora sí nos va a abrir la base que acabamos de crear bien dejamos un renglón en blanco y aquí vamos a escribir todo el módulo de altas se acuerdan que vamos a poner una línea de asterisco solamente para indicar que ahí inicia un módulo y le vamos a poner procedure no importa si sean mayúsculas o minúsculas lo estoy poniendo así para que se vea mejor ok y ya empezamos a escribir el módulo que ya tenemos y lo tenemos en su apunte así es que me voy a venir para acá y voy a copiar todo el módulo de altas ok entonces chequen queda nuestro menú principal un espacio y aquí precisamente es para que visualmente yo detecte donde empieza nuestro siguiente módulo bien antes de almacenar vamos a checar porque llevo error y aquí dice menú principal y tenemos que ponerle módulo de altas ajá aquí dice 25 y era 35 en otros cambios en el width no salía sobrando la letra D ok bien ahora si control W vamos a probarlo con do pepsi bien damos la letra A mayúscula que es el módulo de altas y nos dice clave vamos a ponerla 4 producto vamos a ponerle agua tamaño de un litro costo 10 pesos cantidad 400 los datos son correctos si o no yo le digo que si y me dice tu registro fue almacenado deseas otra alta si o no aquí si se dan cuenta este mensaje está sobre la línea y aquí nos está sobrando un espacio vamos a corregir eso si yo le digo que si repite el programa si yo a la hora de almacenar me equivoqué y le digo datos correctos no me dice el registro no se almacenó deseas otra alta si o no ok yo le digo que no y aquí le doy la opción E que es de salir bien como vamos a comprobar vamos a darle list está abierta nuestra base de datos y ya tenemos el registro 1, 2, 3, 4 y 5 el último que metimos fue el registro 5 que la clave fue 4 y fue agua 400 piezas de un litro ok y así es como funciona nuestro módulo de altas que fue el registro 2 1, 2, 3 u 2 1, 2, 1 1, 2, 3 2, 3 2, 2, 3